Es irresponsable que la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, califique como una demolición el debate legislativo de la reforma al Poder Judicial, consideró la ministra Yasmín Esquivel. Cuestiono que la ministra Piña se suma en resistencia contra la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pues al hacerlo pierde la imparcialidad que debe caracterizar a los juzgadores. A decir de Esquivel, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, se ha asumido como líder de la oposición a la reforma del Poder Judicial y criticó que pida diálogo al Congreso cuando al interior de la Suprema Corte no lo ha dado a sus pares. Al cuarto para la una, Norma Piña presenta una propuesta a título personal porque no tiene el consenso de todos los integrantes de la Suprema Corte, que es un órgano colegiado, cuando el presidente presentó desde el 5 de febrero pasado la iniciativa de reforma. ¿Por qué tardó más de siete meses en articular una propuesta y no estableció el diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo que tenía como responsabilidad al ser presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal desde hace año y medio? Cuestionó Esquivel. La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, puso en la mesa documentos elaborados por el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal, donde se plantean mejoras no solo para el Poder Judicial, sino también para la seguridad y la atención a víctimas de violencia. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó mantenerse en suspensión de labores, por lo que el lunes y este martes no hay sesiones públicas con motivo de la reforma judicial, que será votada en el Pleno del Senado de la República. Con mayoría de ocho votos de las ministras y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farhad, Javier Lainez Potizet, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mosa y Loretta Ortiz Alf, y con la abstinencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se determinó que continúe la suspensión de actividades en la Suprema Corte de Justicia, manteniendo las guardias necesarias. Noticias TVT